El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato de las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacaya El gallo aprendió a nadar y la pata cacaya Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacaya Aral daralayla